¿Por qué no, por qué no dices que ya no puedes tú vivir sin mí? ¿Por qué no, por qué lo ocultas? ¿Por qué te empeñas en negar la verdad? ¿Por qué no, por qué no dices que pinto vida como una obsesión? ¿Por qué no, por qué lo ocultas? ¿Por qué te engañas así el corazón? Tú bien sabes que siempre yo estaré en tu vida como el aire y el sol Tú bien sabes que por lejos que te encuentres de mí, no me podrás olvidar ¿Por qué no, por qué no dices que estás ansiando el calor de mis besos? Si estás llorando, si estás sufriendo, dime por qué no dices la verdad ¿ cuando existe más olvidar que te encuentres de mí? Tu bien sabes que siempre yo estaré en tu vida como el aire y el sol Tu bien sabes que por lejos que te encuentres de mi no me podrás olvidar ¿Por qué no? ¿Por qué no dices que estás ansiando el calor de mis besos? Si estás llorando, si estás sufriendo, dime por qué No dices la verdad